La gente que no sabe utilizar la empatía, que no sabe ser más empático en una negociación, no solo desperdicia su tiempo, sino que está haciendo perder el tiempo a la contraparte. La empatía es un elemento fundamental. En la inteligencia emocional hablamos de la autoconciencia, de la autorregulación, de la automotivación, pero empatía engloba todo y tenemos que saber, tenemos que trabajar. La persona que trabaja con empatía es la persona que realmente puede captar y puede entender lo que está pasando y lo que está sucediendo. Muchas veces no vemos cómo utilizar, no vemos cómo yo puedo comprender a la otra parte. ¿Por qué es eso? Es porque confundimos empatía con simpatía. Mucha gente cree que, ¿no es cierto?, tenerle simpatía al otro, pensar en el otro, en los sentimientos, ponerme los sentimientos de él, tomarlos como mío, eso está mal, está mal. La empatía es justamente comprenderlo, pero no tengo que hacerlo, no tengo que sentir eso, ¿no es cierto? ¿Para qué es importante? ¿Por qué esto es clave? Si un negociador utiliza empatía, escucha bien, si un negociador utiliza empatía, esto le va a ayudar cuando ve, cuando la contraparte está actuando de una forma malicia o irracional. Es cuando él va a poder leer, va a poder ver, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando, por qué está actuando de la forma que está actuando o está fingiendo, o por qué quiere, ¿no es cierto?, que yo comute un error, ¿no? Entonces, siempre yo tengo que entender, tengo que comprender, déjame que te cuente una historia sobre esto, ¿no? En 1962, John Kennedy, ¿no es cierto?, se enfrentó con la primera posible guerra atómica, ¿dónde fue? Pasó que los rusos, Rusia, la Unión Soviética, empezó a poner misiles en Cuba, ¿no? Entonces, había toda una conmoción, un avión de Estados Unidos vio y sacó fotos, donde había pruebas, en 1961, ya había pruebas de que estaban instalando misiles atómicos en Cuba. Entonces, Kennedy, ¿no es cierto?, estaba en un dilema, porque él puede ir a atacar, ¿no es cierto?, pero ¿qué pasa?, van y lo atacan, y el que ataca primero muere segundo, porque el otro va a atacar también. Entonces, y estamos hablando de una guerra atómica, había que, ¿no es cierto?, bajar las posibilidades de que se genere una guerra atómica, no subirlas, se reunieron, ¿no es cierto?, 13 días duró esta negociación, con los soviéticos, y querían explicación, querían explicar por qué está sucediendo esto. Bueno, esta negociación, 13 días, resultó en que Rusia estaba preocupada porque Estados Unidos tenía, en Italia y en Turquía, tenía misiles atómicos. Entonces, dice, bueno, nosotros no sacamos estos misiles de acá, pero nosotros quisiésemos que vos también saques acá. Eso fue lo que él se da cuenta, John Kennedy, cuál es el motivo, cuál. No tiene que sentir, sino darse cuenta cuál es el motivo por el cual los rusos querían eso, ¿no? Entonces, para ser más empáticos, eso no tengo que hacer, tengo que actuar, ¿no es cierto?, ¿para qué?, para ver los motivos detrás de las acciones. En mi libro, Nunca temas negociar, ahí explico muy bien cómo tenemos que usar la empatía estratégicamente, ¿no? La empatía es uno de los elementos más ignorados por los negociadores. ¿Por qué? Porque las confunden con su empatía, no comprenden bien cómo estratégicamente la pueden usar. Yo te invito a que veas, ¿no es cierto?, Acá tenés, en el Instituto de Negociación, tenés más de 550 videos, 600 videos, y siguen creciendo todos los días. Te invito a que entres ahí, ¿no es cierto?, y veas, y además a que te suscribas a los masterclass. Todas las semanas te damos un masterclass por Zoom, ¿no es cierto?, te invito a que se suscribas, es muy fácil. Vemos libros como estos, Nunca es posible, ¿no es cierto?, y mira los libros que ya hemos visto, ¿no? ¿Por qué te invito? Pues te vas a empezar a dar cuenta que hay todo, toda una estructura, ¿no es cierto?, Un montón de beneficios para la gente que quiera, este, negociar mejor. ¿Y a dónde está? Y los beneficios están en utilizar la empática historia persuasiva. ¿Qué es lo que es esto? Es, yo debo comprender, comprender empáticamente, escuchar, planear, ¿no es cierto?, y cerrar. Todo esto, podés ver todo esto y más en el canal nuestro de YouTube. Pero te invito, porque mientras más aprendas sobre cómo utilizar la empatía para ser mejor persona, para desarrollar mejores, este, afectos, para entender al otro desde su perspectiva y ver cómo nosotros podemos ayudarlo al otro, eso te va a generar a vos la posibilidad de ir creciendo como negociador, como persona, como ejecutivo. Todo líder necesita de empatía, inteligencia emocional, una de las bases de la inteligencia emocional es ser empático, saber cómo vamos a actuar y cómo vamos a trabajar. No confundir esta empatía con la simpatía. Cuando nosotros hablamos en la empática historia persuasiva, yo te mostraba con todos los pasos, todos los principios que tiene esto, es justamente para hacer que mi contraparte sea el héroe, sea la persona más importante. Porque si yo entiendo que mi contraparte es la persona más importante en la mesa de negociación, eso me ayuda a mí a trabajar y a darme cuenta, ¿no es cierto?, de que yo puedo seguir avanzando, de que yo puedo escucharlo. Y nadie se va a abrir y te va a dar mejor información que la persona que se siente escuchada. Escúcheme bien, si vos querés que la otra persona te dé información, se abra, te comente, te explique, la mejor forma es que vos le prestes atención. Una persona que se siente, ¿no es cierto?, en control, que se siente que le están prestando atención, que están escuchando lo que dice, esa persona se abre más y está más interesada, ¿no es cierto?, a seguir explicando eso. Ese es el fenómeno de la empática historia persuasiva. Eso es lo que estamos logrando con 20 mil, miles de ejecutivos. ¿Por qué? Porque los ayudamos a ellos a que si ellos posicionan a la contraparte como el protagonista de la negociación, eso les da un poder y eso te da confianza a vos porque vos te das cuenta cuando vos estás ayudando al otro a que te hable, a que te explique. ¿No es cierto?, no hay nada mejor en una negociación, ¿no es cierto?, que alguien te explique todo lo que vos necesitas. ¿Y cómo llegas a eso, una de las preguntas, para ser más empático en una negociación? Es preparándote, prepárate. La gente por ahí no se da cuenta que la preparación es elemento esencial en toda negociación, pero para utilizar la empatía. Si no nos preparamos, si no vemos, y con esto te invito a que acá abajo lo bajes a este documento. Es un documento, es una página, ¿no?, que esta página tiene 10 preguntas. Estas 10 preguntas hay que hablar, ¿ves?, ¿no es cierto?, son las 10 preguntas más importantes que todo negociador debe hacerse para negociar mejor el resultado. Todo negociador, como negociadores, debemos hacer estas 10 preguntas, debemos ir pensando en cómo yo voy a solucionar qué, solucionar el problema de mi contraparte, solucionar el problema de mi protagonista, el héroe de la película. Porque si yo soluciono el problema del otro, el otro me va a dar todo, ¿no es cierto?, pero yo voy a tener la decisión de decir, ¿lo soluciono o no? Para tener esa solución, yo tengo que analizar cuál es el problema, yo tengo que darme cuenta, la persona que es el primero en decir, ah, yo sé que tu problema es este, 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 esto es lo que vos querés solucionar. En base a eso, nosotros podríamos ayudar en tal parte. Esa es la persona que va a tener liderazgo en la negociación. Porque mi libro habla todo sobre liderazgo. Tenemos que liderar la negociación. Es fundamental que lideremos la negociación. Y te invito que hay cientos de líderes que todos los martes se reúnen acá, en el Instituto de Negociación, en un Zoom, nos reunimos, ¿para qué? Para discutir estos temas de liderazgo. Temas de liderazgo con libros, este, número, Betsell, el número uno en el mundo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para aprender más. Porque las distintas formas en que nosotros podemos desarrollar una negociación, explicar algo, es lo que nos va a dar la posibilidad de ganar la negociación. La posibilidad de obtener lo que nosotros queremos. Y si digo ganar, no sé por qué es un ganar, ganar, pero no puedes tener miedo a ganar. Tienes que ir a ganar, tienes que ir a obtener lo que vos te mereces, lo que tu empresa se merece. Y si los otros no pueden obtener lo que ellos se merecen, y están de acuerdo con eso, por lo mejor no tienen otra alternativa, ¿no? Y bueno, bien para ellos. Así que te invito ya mismo, quiero que veamos juntos un video que hice sobre el FBI. Un video que hice muy bueno sobre el FBI, cómo el FBI utiliza la empatía. El FBI, aquí en Estados Unidos, cómo ellos utilizan la empatía para conectar mejor y para lograr hacer que la otra persona hable. Acuérdense, vamos ya mismo a ver el próximo video sobre el FBI, cómo ellos utilizan la empatía.